El arte se está transformando con los NFTs a partir de la libertad para el creador, para el coleccionista y también para todo el público interesado. Están empezando a cambiar el mundo del arte porque han abierto un campo que era muy difícil para el arte que tiene como sus fuentes en lo electrónico, lo digital. Lo que destaco yo más bien es que creo que está habiendo muchas colaboraciones entre artistas de diferentes disciplinas. Ya que han permitido la comercialización y de alguna forma la monetización de estas formas de manifestación artística o de estas prácticas artísticas que tienen que ver con el arte digital, interactivo y electrónico. Está permitiendo que mucha gente también pueda trabajar independientemente y pueda exponer su trabajo a públicos que no sabía a los que podía acceder. Ya los medios están cambiando, la parte expresiva también de lo análogo y lo digital ya es bastante híbrida y eso da un nuevo panorama. ¡Gracias!